Soy José Arturo Rojas Martínez, coordinador del énfasis de periodismo en el programa de comunicación social periodismo. Trabajo en el Politécnico Gran Colombiano desde hace 10 años y vengo asumiendo las asignaturas que tienen que ver con investigación periodística desde el énfasis, géneros periodísticos e investigación de la comunicación. En este trabajo hemos venido desarrollando también una labor con comunidades. Desde hace más de cinco años venimos trabajando con la red de reporteros comunitarios en zonas como Putumayo, Arauca, Catatumbo y hace poco venimos del Caquetá, formando reporteros comunitarios para que cuenten lo que pasa en la implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo, coordino el programa Radial Voces del Territorio, que trabaja también con reporteros comunitarios desde diferentes zonas del país y nos cuenta qué les sucede, cómo están sus vidas en esas regiones donde se implementa el acuerdo. Y venimos trabajando con el Laboratorio de Periodismo Digital, donde más de 20 estudiantes semestralmente hacen una labor en términos de producción periodística y en términos de comunicación estratégica. En este momento estamos diseñando la estrategia de comunicación para Manifiesta, una marca de ropa que vienen haciendo los excombatientes de las FARC en Icononzo y venimos trabajando también con la producción de material investigativo desde el énfasis del periodismo.